Buenos días, los saludo desde el Instituto Roosevelt, donde cada año se atienden más de 45 mil niños con parálisis cerebral. Hoy los invito a apoyar y a conocer esta condición. La parálisis cerebral aparece debido a un daño o alteración en el desarrollo de este órgano que ocurre antes o después del nacimiento o en los primeros años de vida. La causa no siempre se conoce, se sabe que alteraciones genéticas o infecciones durante el embarazo pueden producir esta condición. Y después del parto, cuando los niños tienen una disminución del aporte de oxígeno de manera accidental, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, cuerpos extraños. Aunque los síntomas varían de leves a severos y según el caso puede comprometer el aprendizaje, la visión, entre otros, la parálisis cerebral siempre afecta el movimiento y la postura. Los músculos, como no crecen a la velocidad que tienen que crecer, porque los músculos crecen por movilidad, por movimiento y estos niños no pueden moverse, obviamente el hueso crece, los músculos no crecen a esa velocidad y al hacer esa tensión de cuerda de arco hace deformidades progresivas. El tratamiento debe realizarlo un equipo que incluya ortopedista, fisioterapeuta, psicólogo, entre otros, que dispondrán de medicamentos, terapias, dispositivos especiales, entrenamiento a la familia y en algunos casos cirugía, como explica el ortopedista infantil Andrés Rodríguez. Primero que tengan una mayor resistencia a la marcha, que se cansen menos caminando. Segunda, que tengan una velocidad de la marcha un poco mejor, caminen un poquito más rápido. Y tercera, que tengan buen equilibrio. Todo para garantizar calidad de vida, inclusión escolar y laboral. Precisamente el Instituto Roosevelt lidera desde hace 68 años la Marcha de la Moneda, una campaña que busca recaudar fondos para facilitar la rehabilitación y recuperación de niños con parálisis cerebral. Es importante que nos ayuden por los niños, los esperamos a todos con muchísimo, con muchísimo cariño. Pueden donar desde 5 mil pesos para arriba. El lazo rojo simboliza la unión entre donantes y pacientes. Se espera que esta red de ayudas siga creciendo gracias a las donaciones que se pueden hacer directamente en el Instituto o a través de la página apoyaruzbelcolombia.org. También pueden postear sus fotos con el numeral Marcha de la Moneda. La Marcha de la Moneda va hasta el 30 de septiembre. Únase para que más niños en Colombia puedan empezar a moverse. ¡Feliz día!